y lo prometido es deuda. ¿Qué tal a todos? Les saluda Neida Sandoval. Estoy en el departamento de Francisco Morazán, en el centro de Honduras, donde estamos cargando los camiones que ven a mis espaldas para llevar la ayuda humanitaria a la zona devastada del Valle de Sula, en el norte de Honduras. Esta es la ayuda que hemos comprado aquí en territorio hondureño con el dinero que hemos recaudado a través de mi cuenta de GoFundMe. Agradezco a cada uno de los donantes que ha hecho posible esta labor tan importante. Hay muchísimas familias que están viviendo en las calles, miles que no han podido regresar a sus hogares porque sus barrios, sus vecindarios continúan llenos de lodo, sus casas inhabitables, sin agua, sin luz. Es una situación bien difícil a dos meses del paso de ETA y de IOTA por territorio de Honduras. Como ven, estamos cargando este camión con sacos llenos de alimentos que han sido seleccionados específicamente para dar ayuda con raciones para una semana para cada familia que lo reciba. Este es parte de los donativos que hemos recaudado a través de la cuenta de GoFundMe y muchas gracias a cada uno de ustedes que han colaborado con esta necesitada labor. Muy importante porque las familias, a dos meses de la tragedia, continúan muchos viviendo en la calle, necesitan de todo y hoy, bueno, estamos aquí para poder llevar esta ayuda. Temprano en la madrugada saldremos del centro del país hacia la costa norte. Estos son sacos llenos de alimentos que llegarán a servir a las familias más necesitadas. Son raciones de comida para una semana. Cada familia que reciba estos alimentos, por supuesto, es una bendición para nosotros y para cada uno de los donantes que han dicho presente en este momento de necesidad y calamidad en Honduras. Aquí estamos en este momento cargando estos camiones con estas colchonetas que tuvimos que mandar a hacer porque había escasez y a mucha gente está durmiendo en el suelo en la intemperie porque no han podido entrar a sus casas. Así que cada una de estas colchonetas pues les por lo menos dará un poquito de comodidad en medio de esta situación de calamidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes que han hecho posible esta labor y sé que cada hondureño estará muy agradecido con los donantes que son ustedes por haber contribuido y colaborado en este momento de necesidad. De nuevo muchísimas gracias por hacer posible esta entrega de alimentos y artículos de primera necesidad y recordarles que pueden seguir colaborando con sus donativos en la página de GoFundMe para las víctimas de ETA en Honduras. Es realmente un privilegio poder traer toda esta ayuda que ustedes envían de corazón a tanta gente necesitada que a dos meses de esta tragedia siguen sin poder regresar a sus hogares. Seguiré informándoles de la distribución de esta ayuda humanitaria pues como les he dicho saldrá de madrugada mañana hacia la costa norte la zona más afectada por las inundaciones ETA e IOTA en Honduras. Muchísimas gracias. Un abrazo.